y buenas a todos aquí WallyRex comentando y estoy de vuelta en minecraft con un mod de estos que me encantan a mi estas pijadas que verdad es que me encanta como se ve minecraft así, así que bueno que es lo nuevo que os traigo hoy se trata de una nueva, bueno esto ya estaba pero bueno ha salido la actualización para la 1.4.2 y se trata de como estáis viendo que se movían las ramas, se mueve también tanto la hierba como las hojas de los árboles bueno es de una forma un tanto extraña pero de hecho se mueven demasiado pero bueno digamos que está bastante chulo ¿qué es lo que os vengo a enseñar? pues os vengo a enseñar que esto era lo que quería instalarme yo cuando os enseñé aquel vídeo que os lo dejaré en la descripción o bueno si no lo buscáis en el canal se llama la belleza de minecraft que es cuando me instalé todos los shaders y lo puse máxima calidad etcétera, haré un vídeo eso junto con este mod que tengo ahora y veremos que es una auténtica locura cuando lo actualicen y bueno ¿qué es lo que os traigo hoy? ¿os habéis fijado? nada, veis como se va desenfocando como cuando jugamos a, si jugáis a un shooter, Call of Duty o cualquier shooter si veis por ejemplo que estás mirando hacia allí se desenfoca esta parte y si estás mirando hacia el tronco se desenfoca la parte de atrás es decir tú vas tan tranquilo, vas tranquilo si giras la cámara veis que va un poco, o sea como que se difumina ¿no? es decir si lo hago muy rápido se difumina como para dar sensación de velocidad, cuando corres veis como se pone todo y si lo ponéis todavía más rápido pues se desenfocará más todavía y si vais girando pues ya ni os cuento si veis que se queda súper borroso pues eso hace simplemente que sea de este mod como veis miramos hacia una calabaza por ejemplo y es brutal o sea mirar una calabaza o mirar al lado la diferencia es abismal la verdad es que es increíble me encanta así y también os quería enseñar cómo funciona a ver si encuentro algún bioma de nieve porque en la nieve se nota una barbaridad sobre todo con las ovejas y me pones en la nieve es una locura sobre todo cuando se ve como os digo en los biomas de nieve etcétera es una auténtica pasada pero bueno imaginaos esto con el mod en el cual hay iluminaciones y hay de todo obviamente no es un mod para jugar a nada o sea es simplemente un mod para no sé para coger imágenes para hacer cinemáticas si queréis hacer un montaje de minecraft o un vídeo como el que hice yo para enseñar el mod pero no es un mod útil para jugar la verdad porque hay muchas cosas que no se ven los cristales son demasiado realistas en este mod también estaba el agua mucho más realista mirad con los animales por ejemplo ves cómo se ven los animales si estás enfocando un animal todo lo demás se desenfoca si estás enfocando un animal me refiero a cualquier objeto si estás enfocando una rosa también pasa a ver una vez más que sí sí es igual se desenfoca la parte de arriba aquí tenemos esto se desenfoca el resto o sea es una locura a mí personalmente como os digo me encanta un montón ya me conocéis que todo esto me encanta el tema de que se vea muchísimo mejor etcétera pero como os digo a la hora de jugar prefiero prefiero un pack de texturas normal o si no directamente jugar con el minecraft original pero bueno voy a buscar un bioma de nieve y enseguida vengo mirad aquí por ejemplo justamente con esta con esta zona es es brutal a mí personalmente me encanta mirad madre mía justamente aquí enfocáis la oveja el árbol el resto se desenfoca realmente es para el minecraft no viene bien o sea es demasiado exagerado hacer una modificación así pero bueno está bastante bastante chulo me gustaría hacer un vídeo combinando cuando salga también el otro que se enseñará otra vez es decir con el motel agua las luces las iluminaciones y todo junto mezclado buscar un mapa así bastante chulo que tenga un montón de colorines y probaremos pero bueno nada simplemente quería enseñaros esto por si alguien tiene no bueno requiere un ordenador bastante potente pero tampoco es nada abismal como era con el otro modo con los otros haber así que nada lo he hecho espero que os haya gustado este vídeo que lo votéis me gusta favoritos nos vemos a la próxima adiós uy va perdón